En fin, bueno, vamos a dar inicio a la exposición del día de hoy. Vamos a ver la línea de fijación de precios de exportación. Antes que nada, tendremos que tomar en cuenta nosotros los temas que trataremos. Hablaremos un poco de clasificaciones de costos que nos permiten realmente fijar precios. Nos olvidamos de una clasificación de costos contable, si no es lo que más nos interesa. Queremos nosotros fijar un precio del producto y entonces, en función de eso, hagamos nuestra propia clasificación. Vamos a ver cuál es el proceso de exportación, porque en función de ello, podremos ver también cuáles son los costos operativos logísticos que manejamos dentro del sistema. Cuáles son los operadores que intervienen y sobre qué cosa tenemos que negociar nosotros una transacción o un procedimiento logístico. Y veremos también algo de las normas psicoterms marca registrada 2010, ya que esto forma parte del circuito internacional. Si nosotros queremos realmente vender en el mercado internacional, tenemos que tomar en cuenta esta línea de términos utilizados en el sistema. Por ejemplo, si nosotros queremos fabricar prendas de vestir o queremos exportar prendas de vestir, sé cómo las puedo llegar a fabricar, no tendría ningún problema para ello, pero luego qué. Entonces, nos encontramos con grandes problemas. Ya tengo mi comprador y cómo debo de utilizar el proceso de exportación. ¿Qué debo de hacer para poder desarrollar esta venta y que llegue a mi comprador final? ¿Cuáles son los operadores logísticos que intervienen en este proceso? ¿Cuáles son los costos en los que se incurre cuando nosotros queremos llegar a cotizar? Y además, ¿qué término de comercio exterior debo de utilizar para esta venta? Son grandes preguntas que nosotros siempre nos hacemos para poder vender de manera exitosa en el mercado mundial. Y no pagar, como muchas veces se dice, el derecho de piso. Si nosotros analizamos el proceso de exportación, este proceso de exportación va a estar basado primero en que existe una empresa exportadora y una empresa importadora. Ahora, listo, ya están las dos empresas. El comprador en el mercado internacional hace el pedido, extiende su orden de compra, su OPI, el orden de pedido, como querramos llamar, después de haber hecho una negociación entre las partes. Finalmente, el exportador ya tiene todo listo y dice, ok, necesito ponerme en contacto con alguien. Primero me tengo que poner de acuerdo con un agente de carga. ¿Cuál es, a qué lugar debo de ir? ¿Qué tipo de envase y embalaje debo de utilizar para esta carga? ¿Cuánto tiempo va a durar el viaje para que llegue a ese punto de destino? ¿Qué cosa nos va a cobrar? ¿Cuánto nos va a cobrar? ¿Qué cosa podemos negociar? Me tengo que poner de acuerdo con un agente de aduanas. El agente de aduanas, ¿qué cosa? El agente de aduanas, pues solamente va a ser el despacho, el procedimiento del despacho aduanero, la presentación de documentos. ¿Qué documento requiero? Me puede decir muchas veces el agente de aduanas. Ok, factura comercial. Muy bien, certificados de algunos de los productos que ustedes tienen. Muy bien, perfecto. Luego, ¿qué me cobra? Tengo que buscar una entidad financiera, porque recordemos que para poder recibir el pago del comprador, tendremos que utilizar una entidad financiera. No me pueden entregar el dinero en maleta, ¿no es cierto? No me pueden entregar el dinero en la mano. Tenemos que utilizar una entidad financiera. ¿Bajo qué sistema o medio de pago vamos a utilizar? Carta de crédito, o sea, el crédito documentario, una cobranza documentaria con facturas, con plazo diferido, letras, no sé. Pero la entidad financiera nos va a cobrar las comisiones que correspondan. Hay que ver con quiénes trabajamos en este sistema. El agente de carga se va a poner de acuerdo, igual que nosotros, con un terminal de almacenamiento. Estos terminales de almacenamiento que nos van a permitir enviar la mercadería para que pueda ser despachada inmediatamente dependiendo del sistema que vamos a utilizar en movilización. Un sistema aéreo, por vía marítima, no sé. Entonces, trabajemos en función de ello para poder negociar. Recordemos que el terminal de almacenamiento nos permite tener la mercadería en óptimas condiciones. Por eso es que buscamos un terminal que realmente conserve nuestros productos. Podríamos también tomar en cuenta una compañía de seguros. Carambas, sacamos la mercadería desde nuestra planta, dentro de nuestro centro de producción y lo queremos llevar a ese terminal de almacenamiento. Cualquier cosa puede pasar. Hablamos de un seguro interno. Podemos hablar de un seguro de transporte internacional, si quisiéramos nosotros llegar a cotizar en un término más allá del precio FOC, en un término CIF o CIP. El agente de aduanas, lógicamente, cuando nosotros ya le entregamos la documentación que necesita para poder realizar el despacho, va a entregar, va a declarar a aduanas todo este despacho. Le presenta la documentación a aduanas, se desarrolla el despacho y recordemos que para poder desarrollar una exportación no se pagan impuestos. Mejor dicho, aduanas no nos cobra por este despacho de exportación. Quien nos cobra es el agente de aduanas por los servicios que está brindando. ¿Qué viene a hacer su comisión? Que veremos más adelante. Luego, el agente de carga, conjuntamente con el terminal de almacenamiento que ya tiene la mercadería, la despacha, la embarca, se hace el transporte internacional de la mercadería, para que llegue finalmente a nuestro comprador. Ese es, en grandes rasgos, el circuito que se sigue para poder desarrollar la venta, que llegue la mercadería a ese mercado de destino. Como podemos apreciar, existe una serie de operadores que intervienen en este proceso. Cada uno de ellos nos cobra lo que realmente ofrece por servicios. Pero también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de los operadores se quieren aprovechar de la ignorancia de la persona que se mete en el sistema de comercio exterior para cobrar lo que no deben de cobrar. Entonces, por ese motivo, tenemos que estar atentos y negociar. Que nos expliquen cada uno de los términos o los elementos que colocan para cobranza. De esa manera lo podemos tener más claro y podemos discutir y negociar. Entonces, queremos nosotros llevar a cabo una fijación de precios y clasificamos a nuestros costos. Para esto, seguimos algunas instrucciones, algunas sugerencias que nos brindan entidades internacionales, como por ejemplo la UNTAT. La UNTAT, como Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, nos da unas pautas, nos da unos procedimientos. Y dentro de estos procedimientos, nos habla de un análisis de costos. Hace su propia clasificación. Y en esta clasificación nos hablan primero del costo del producto. No hablamos del costo de producción. El costo de producción es para la parte contable. En esta fijación de precios, hablamos del costo del producto. Entonces, dentro de los costos del producto estarán todos aquellos necesarios para poder desarrollar el producto y colocarlo listo para su distribución y venta. Entonces, ahí tendremos primero a los materiales directos. Materiales directos. Contablemente, a todo lo llama materia prima. Pero no todo es materia prima. A veces nos confundimos acá y decimos, quiero fabricar mi prenda de vestir, un polo de algodón, y resulta que digo, mi materia prima es la tela. No, señores, la tela es un material directo, no es una materia prima. La materia prima es el elemento del costo que se mantiene en su forma original, tal y conforme nos lo da la naturaleza. Y la naturaleza a nosotros no nos da telas. Nosotros, para poder producir las telas, utilizamos hilado. Para poder utilizar el hilado, utilizamos la fibra, fibra animal o fibra vegetal. Por ejemplo, si es fibra vegetal, utilizamos, para poder hacer la fibra, el algodón en rama. El algodón en rama, eso sí es materia prima. Pero todo lo demás es un material directo. O sea, entendamos esa parte. Contablemente es otra cosa, porque contablemente a todo lo llaman materia prima. ¿Ok? No, ellos no distinguen materia prima de materiales directos. Todo lo llaman materia prima. Pero para nosotros, eso no es ningún problema. Simplemente definamos claramente lo que es. Luego de ello, tenemos que tomar en cuenta nosotros la mano de obra directa. Aquella que interviene directamente en el proceso de transformación de los materiales en el producto terminado. Y acá hay otro elemento importante. UNTAC nos habla del gasto directo. Y, claro, nosotros decimos gasto directo. ¿Por qué? Resulta que mucha pequeña empresa, microempresa, algunas medianas empresas, cuando quieren vender, por ejemplo, esa prenda de vestir, pueden bordarla o pueden estamparla. Entonces, las empresas estas muchas veces no desarrollan ese estampado o el bordado. Lo mandan a un tercero. Lo terciarizan. Y entonces, ¿qué sucede? Ese bordado o ese estampado lo vamos a ver que está relacionado directamente en el bien. Está en la prenda. Pero, para la empresa productora de esa prenda de vestir, no es ni material directo, ni mano de obra directa. Porque ellos no han utilizado, no lo han hecho. Lo han hecho tercero, ¿cierto? Entonces, a eso lo llama un gasto directo. Porque está relacionado el elemento del costo directamente con el bien. ¿Ok? Luego tenemos nosotros acá los gastos generales de fabricación. Dentro de los gastos generales de fabricación, que algunos llaman costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque se encuentran todos los elementos indirectos. Primero, los materiales indirectos. Claro, los materiales indirectos son todos aquellos necesarios para producir un bien, pero que ingresan a través de otro elemento del costo para llegar a producir ese bien. A través de, ingresan a través de. No es como algunos dicen que el material indirecto es, si es muy poquitito, si es muy pequeño el costo que tienes en la fabricación, en la producción de ese bien, entonces es un material indirecto. No. Y es más, ponen el ejemplo del hilo. Un momentito. Si yo fabrico prendas de vestir, sé cuántas yardas, cuántos metros voy a necesitar para fabricar esa prenda de vestir. Porque en función de eso yo hago mi requerimiento de materiales. Y en función de eso elaboro mis presupuestos para saber cuánto de hilo tengo que comprar. Igual sucede con los botones. Por más pequeño que sea el costo en el producto, nosotros tenemos que elaborar presupuestos y requerimientos de materiales. ¿Correcto? Entonces, sigue siendo un material directo, está relacionado directamente con el bien. El hilo lo podemos apreciar en la prenda de vestir. El botón lo podemos apreciar en la prenda de vestir. Entonces, eso es material directo. ¿Indirectos cuáles serían? Por ejemplo, voy a utilizar la máquina, tengo que producir con la máquina esta y le coloco grasa, lubricantes, accesorios, accesorios para la máquina. Nosotros somos muy creativos. Realmente la creatividad del peruano se da cuando necesitamos siempre hacer algo. Y una máquina la volvemos multifuncional. Le cambiamos ciertos accesorios y le hacemos que funcione para hacer otra cosa. O sea, le hacemos multifuncional. Esos accesorios, esos repuestos que debemos de colocar, van a ser materiales indirectos. Ingresan a través de la máquina para poder desarrollar el proceso de transformación. Luego tenemos nosotros ahí a la mano de obra indirecta. Claro, necesitamos supervisores, jefes de área, inspectores. Todos ellos son necesarios para que la empresa o para que el trabajador pueda cumplir con los objetivos que tiene la empresa de desarrollar ciertos productos. Los costos indirectos de fabricación propiamente dichos. Y acá pues tendremos clásicamente a alquileres, los servicios de energía eléctrica, agua, la depreciación de la maquinaria y equipo. Y acá hay algunos financiistas que lógicamente la depreciación no la consideran dentro de los costos indirectos de fabricación. Otro grupo de financiistas sí la considera dentro de él. Hay una discrepancia ahí, pero a mí me gusta considerarla porque digo, se supone que yo tengo que hacer un recambio de mi maquinaria y equipo. Y tengo que ver en cuánto tiempo debo de hacer ese cambio. No exclusivamente lo que me dice la ley, porque la ley me puede decir que la depreciación de la máquina es en 10 años. Pero ¿qué pasa? En 10 años yo con esa máquina ya no puedo competir en ningún lado. Entonces, esa máquina la debo de depreciar en un menor tiempo. En 3 años probablemente porque hay máquinas mucho más modernas para que me puedan permitir competir en el mercado. ¿No? Tengo que pensar en ese recambio y de acuerdo a esa depreciación que yo planifico, proyecto, debo de hacer el cambio que corresponde. Entonces, eso lógicamente me tiene que dar dentro de los costos. Y aquí, miren, otra de las diferencias que hay dentro de los costos del producto, por eso decían costo de producto y no costo de producción, están los gastos generales y administrativos. Necesitamos una planilla administrativa para que proyecte, para que presupueste, para que negocie, para que desarrolle ciertas actividades en la empresa y podamos nosotros llegar al mercado de destino. Entonces, hay que incluirlo en el costo del producto. Los sueldos de los gerentes, útiles de oficina y, es más, aquí nos permiten colocar, si nosotros deseamos capital para poder financiarla, el desarrollo del producto, los intereses del capital en los que incurrimos, los podemos ubicar dentro de estos gastos generales y administrativos. Ahí lo podemos ubicar. Un segundo principio de este costo viene a ser el costo de distribución y ventas. Dentro de este costo de distribución y ventas, como su mismo nombre le indica, es el traslado de la mercadería, desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Y uno de los primeros elementos que siempre debemos de tomar en cuenta vienen a ser los gastos de ventas, con los certificados. Tomemos en cuenta de que en el mercado nos van a pedir certificados orgánicos, de comercio justo, de calidad del producto, de análisis del producto, de sanitarios, fitosanitarios, una serie de certificados. Y estos tienen un costo para cada operación que nosotros desarrollamos. Porque si son certificados de la empresa, eso entraría en gastos generales y administrativos. Pero si son exclusivamente para poder desarrollar la exportación, entonces hay que incurrir en ese costo. El certificado de origen cuando se necesita pagar. Recordemos que hay certificados de origen, o tomemos en cuenta que hay certificados de origen que no tienen costo, que son autocertificaciones, como los que existen con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Con ellos, por ejemplo, la autocertificación. A lo mucho por ahí pagaremos una avisación si es necesario para ver las cuotas de los productos. Pero para los otros países, sino al ADI, Comunidad Andina, tenemos nosotros que pagar por ese certificado de origen. Y lo tramitamos dentro de los gremios empresariales, pues porque está así establecido, ¿no? Tenemos ADEX, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, y COMEX, creo que también si no me equivoco. Pero con ellos se tramita el certificado de origen. Bien. El envase y embalaje. Resulta que el envase y embalaje siempre va a depender del cliente, no de nosotros, no como nosotros queremos, no. Es el cliente el que nos dice qué tipo de envase requiere, cómo se debe de embalar el producto. Las medidas de las cajas, ¿no? Y ahí tenemos que tener claro nosotros las medidas de las cajas para poder establecer cuánto producto se debe de colocar, peso neto, peso bruto y la medida de la caja, porque eso nos va a permitir entregar la información que corresponde al agente de carga para poder ver los cobros que podríamos tener en el flete de la mercadería. porque se van a basar en el volumen de la carga, o sea, largo por ancho por altura, para ver el volumen de la caja y ahí multiplicarlo por el número de cajas, o el peso bruto, porque en función del que salga mayor, o el volumen o el peso, lo que salga más alto, sobre eso nos van a cobrar. Siempre cobran por lo que salga más alto. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese envasado y el embalado. los gastos de la distribución física internacional. Es decir, aquí hay que pagarle a la gente de aduanas, a la gente de carga, al transportista interno, a la compañía de seguros, la utilización del puerto, al terminal de almacenamiento, en fin, todos esos gastos de la distribución física internacional lo tendremos que tomar en cuenta aquí. Y hay un punto que me faltó indicar aquí que era cuando nosotros vendemos al mercado internacional siempre buscamos formas seguras como exportadores de recibir el dinero, de que nos paguen. Y una forma segura de que nos paguen normalmente es la transferencia adelantada. ¿No es cierto? Yo ya verifiqué que el dinero ingresó a mis cuentas, entonces estoy seguro que me pagó. Y según eso, programo la fecha de embarque de la mercadería. Pero para que me paguen por adelantado es bastante difícil. ¿Cierto? Necesito tener mucha confianza o el comprador debe tener mucha confianza conmigo para poder pagarme por adelantado. Entonces, uno de los mecanismos que se utiliza viene a ser la carta de crédito. Con todos los tipos de carta de crédito, revocable, confirmada, pagadera a la vista, back to back, con cláusula roja, verde, etc. Todas las cláusulas, todos los tipos que pueden existir la carta de crédito. Pero es muy importante. Normalmente se dice que los costos de la carta de crédito corren por cuenta del comprador. Esa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el banco del comprador le va a cobrar las comisiones que correspondan al comprador. Pero el banco del vendedor le cobra las comisiones que correspondan al vendedor. Mejor dicho, cada entidad financiera cobra a su propio cliente. A su propio cliente. Y entonces, cerramos el trato nosotros con un comprador en el mercado internacional y nos van a decir, ok, perfecto, voy a solicitar la emisión de una carta de crédito. Se va a su entidad financiera y solicita la emisión de una carta de crédito. Su entidad financiera se pone en contacto con nuestra entidad financiera. Ellos nos llaman y nos dicen, cliente tal, banco tal, país tal, solicita la emisión de una carta de crédito. Y nosotros le decimos, perfecto, compadre, muchas gracias, te enviamos las instrucciones que corresponden para esa emisión de la carta de crédito. Gracias, gracias, compadre, por si acaso son 0,25% de el valor de la carta de crédito. ¿En qué término estás vendiendo? FOP, CFR, CIF, 0,25% de ese precio que estás vendiendo. ¿Y el comprador? No, tú eres mi cliente, el otro no es mi cliente, él le va a cobrar a su cliente. ¿Qué dices? Cárganle mi cuenta. Ya está. Muy bien. Tres días, confirmado, carta de crédito emitido, te enviamos copia electrónica de la carta de crédito. Recibimos. Recibido, muchas gracias, conforme. Gracias. 0,32% del valor de la carta de crédito. Cárgalo en mi cuenta. Pasan los días, despachamos, embarcamos y con los documentos en la mano vamos a la entidad financiera, dependiendo del tipo de carta de crédito, vamos y solicitamos que nos pague. Y a la hora que nos van a pagar, nos dicen, perfecto, documentos en orden, te voy a hacer el pago. Oye, gracias, compadre. Gracias. 0,25% del valor de la carta de crédito por el pago. Listo, se acabó. ¿Cuánto puede llegar a ser esto? 1,2, 1,5, 2% en algunos casos del precio que estamos vendiendo, no de nuestros costos. Tenemos que considerar esas comisiones financieras de la venta, ya sea por la carta de crédito, o ya sea por la transferencia, que es menor, lógicamente, en una transferencia, pero también nos van a cobrar comisiones financieras de esa venta. Así es que hay que tomarlo en cuenta. Y el tercer principio como adentro del costo que viene a ser los costos de ayuda a la comercialización. Y aquí, muchas veces participamos en un evento ferial, participamos en una rueda de negocios, viajamos a un país determinado con la ayuda de nuestros consejeros económicos y comerciales que nos arman una agenda en el país de destino. Elaboramos folletería, merchandising también, los brochures. Oigan, ¿esto es gratis? No. Nos va a permitir llegar a comercializar el producto. y eso no lo vamos a recuperar en una sola venta. Tendremos que prorratearlo. ¿En cuántas ventas consideramos que lo debemos de recuperar? ¿En cinco, diez, quince, veinte ventas? No sé. Habrá que prorratear de acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente. Entonces, una estructura de costos de exportación para poder identificar a los términos de comercio exterior nos permite tener lo siguiente. Primero, hay un costo del producto que viene a sumar todos los elementos que hemos visto dentro de los costos del producto. El costo de ayuda a la comercialización que nosotros hemos considerado debemos de tener el porcentaje que corresponda. Y luego, los costos de distribución y ventas. Todo lo que hemos visto hace un momento en esos elementos separados y ubicados ahí. De esa manera tendremos el costo total del producto. Luego, tendremos que tomar en cuenta nosotros cuánto queremos ganar o cuánto podríamos ganar. Acá estoy haciendo una estructura utilizando el método directo realmente. En algunas oportunidades nosotros tenemos que trabajar la estructura en función de un método de retroceso porque partimos de lo que encontramos en el mercado de destino. Hoy día creo que tienen una conferencia con Olga Noel y más o menos con ella en la parte de inteligencia de mercados y inteligencia comercial se hacen esos análisis de cómo está la competencia en el mercado de destino. Y en función de eso nosotros reconstruimos nuestras estructuras. Reconstruimos nuestras estructuras y vemos si efectivamente nos conviene o no nos conviene vender, si tenemos o no tenemos utilidad. Muchas veces tenemos que trabajar de esa manera. Pero acá podemos agregar una utilidad que nosotros consideraríamos que se debe de ganar o podríamos estar ganando. de tal manera que toda esa suma nos va a permitir llegar a nuestro precio X-Works, el primer término de comercio exterior. Y aquí le he puesto yo con mayúscula todavía el término porque muchas veces tenemos errores con él, solamente nos quedamos en la K y no consideramos la S. X-Works colocamos nada más, es X-Works con S. ¿Correcto? Porque Work es trabajo, Work es fábrica. Entonces, por ese motivo es la venta en fábrica. Cualquier comprador que venga a mi planta productiva le puedo vender el producto a ese precio. Y aquí muchos clientes, tenemos unos clientes bolivianos carambas que nos pedían X-Works puesto en el almacén de Talma. Oigan, si hay un tránsito interno está saliendo de mi planta ya no puede ser un precio X-Works. Ahí podría estar hablando de un precio free carrier. ¿Correcto? Entonces, estamos en el sistema de comercio exterior y realmente la recomendación que siempre hago es, en este circuito hay un país de origen, un país de tránsito internacional o países de tránsito internacional y un país de destino. Cada país toma sus propias reglas, mejor dicho, da las leyes o reglamentos que considere necesario para promover las exportaciones porque si promueve las exportaciones generan mayores ventas, si genero mayores ventas incremento mi producción, si incremento mi producción genero empleo, necesito más mano de obra y al generar empleo a esa gente tengo que pagarle y esa gente cuando le pago tiene que consumir en el mercado local, reactivación de industria, hablamos del crecimiento, desarrollo, eso buscamos, tiene que dar las reglas que correspondan. En el tránsito internacional los países también dirán los productos que van a pasar por nuestro territorio, uno, nos deben permitir obtener ingresos o no deben de dañar nuestro sistema, el sistema ecológico por ejemplo. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Encontramos por ejemplo a Panamá que cobra por pasar los buques del Atlántico al Pacífico o viceversa y de eso viven porque Panamá ¿qué produce? ¿No? Entonces, por ejemplo, y los países de destino también tomarán las leyes que correspondan para que los productos que ingresan a ese país no dañen a la población no perjudiquen a nadie de los que ellos consideran deben de perjudicar. Entonces, ante este hecho los términos de comercio exterior se dan en base a esos instrumentos de regulación por eso que hay términos en origen en el tránsito internacional y en destino. El primer grupo que vemos nosotros el grupo E el Ex Works y el grupo F se desarrollan prácticamente en origen ¿correcto? Y entonces ahí hablamos luego de los gastos de exportación. Tenemos la conducción el transporte interno de nuestra planta al puerto o aeropuerto que consideremos pagamos al camión lógicamente ahí si estamos llevando la mercadería en contenedores nuestro forwarder o sea el agente de carga se tuvo que haber puesto de acuerdo con nosotros para enviar el contenedor para hacer el llenado del mismo. Luego hablamos del almacenaje que nos van a cobrar en los terminales de almacenamiento en la parte marítima normalmente nos piden que la mercadería debe estar 72 horas antes de la llegada confirmada de la nave tenemos que enviar la mercadería en la parte aérea si se manejan una serie de factores independientemente si son productos de caen en frío si son generales hay toda una mecánica para eso para poder hacer el envío los gastos operativos estos gastos operativos que poco a poco se han ido eliminando en el sistema se están eliminando hay algunos agentes de aduanas que todavía cobran gastos operativos pero si ustedes desean negociar estos gastos operativos con el agente de aduanas pueden decirle no pago gastos operativos y simplemente el agente de aduanas se lo puede aceptar ¿por qué? porque la operación de despacho de exportación es una operación muy sencilla para el agente de aduanas solamente presenta los documentos nada más le sellan y ya está ¿ok? no toma para nada las garantías que tiene el agente de aduana para las operaciones porque esa garantía solamente la van a considerar para las operaciones de importación más no de exportación ¿correcto? entonces el agente de aduanas ahí no gasta mucho por eso es que poco a poco se ha ido eliminando el gasto operativo con el agente de aduanas sino que por ahí a lo mejor para darle su propina al despachador aduanero pero en fin el precinto si es necesario porque hablamos de un precinto que nosotros debemos de tomar en cuenta para cerrar el contenedor sellar el contenedor ¿no? este dicen que con ese precinto establecemos la seguridad de que el contenedor no se va a abrir ¿no es cierto? así nos dicen ¿no? ¿será verdad? bueno hay tantos artistas no sé si ustedes recuerdan ese reportaje que hubo el año pasado cuando una unidad móvil levantaba a un contenedor en un en el muelle de contenedores tapaba la cámara de seguridad y atrás otra máquina sacaba el contenedor otro contenedor lo desaparecía por unos 15 o 20 minutos y lo priñaban ¿no? abrían el contenedor por el lado de las bisagras sacaban la puerta completita no dañaban el precinto tenían hasta pintores maquiceros ¿no? ya tenían hasta el color de la pintura para que como se dañaba algo metían la droga que querían meter volvían a colocar eso y en el momento que se había dañado algo de las bisagras estas del fierro lo pintaban y lo volvían a colocar en su sitio ¿no? afortunadamente se detectó y se sigue manejando todavía ese circuito ¿no? pero en fin entonces el precinto no cuesta más de 10 soles por si acaso no cuesta más de 10 soles ¿ya? y esto les digo ¿por qué? porque los agentes de aduanas normalmente compran cantidad de precintos 500 precintos para tener a sus clientes y sin decirle nada le dicen ya te coloqué el precinto y nos mandan una factura por 40 dólares 50 dólares 2 precintos 100 dólares ¿por qué 2 precintos? es lo absurdo ¿no? tener mucho cuidado no cuesta más de 10 soles y lo ven de aduanas lo ven de aduanas la comisión del agente de aduanas que en la parte de exportación como les mencionaba hace un momento se ha hecho muy sencillo así que aquí lo primero que hace el agente de aduanas es decirles te cobro un porcentaje del precio FOP ¿no? pero mínimo 100 dólares por ejemplo oigan nunca paguen un porcentaje del precio FOP negocio en una comisión FOP 60 70 dólares eso es lo que se está pagando actualmente y es menos dependiendo del volumen de carga que tenga o sea que es así por eso le decía el despacho de exportación se ha hecho cada vez más sencillo muy sencillo es otros gastos en puerto de origen que podría ser la utilización de equipos el posicionamiento de la carga hablamos ahí por ejemplo de algo que tienen muy en común es los famosos vistos buenos vistos buenos que hay que decirle desglosame tus famosos vistos buenos porque no tiene razón muchas veces de ser la carga y estiva y además los gastos financieros que le comentaba hace un momento que están en función del precio que nosotros vendemos de esa manera podríamos llegar al precio free carrier que podría ser semejante al precio FOB de que depende del tipo de transporte tomemos en cuenta que el precio FOB que es el más conocido de todos se utiliza única y exclusivamente para transporte marítimo la mala costumbre muchas veces hace que algunas personas pongan FOB aéreo despachan por avión y le ponen FOB no ahí utilicen el free carrier es el término correcto de uso el free carrier el FCA luego vamos a tener que tomar en cuenta el costo del flete el costo del flete dentro del costo del flete nos van a cobrar diferentes elementos nos van a cobrar por ejemplo el handling independientemente del flete de transporte porque nos van a poner el flete de transporte internacional nos van a colocar también ahí dentro del mismo documento de embarque un término que es muy utilizado que es el THC el handling sus siglas en inglés transport handling charge pero abreviado lo llaman handling y en español manipulio de la carga manipulio de la carga T de transport T de transport DHC cobran cuando es en destino destination handling ya lo cobran en destino pero eso ya es lo cobra lo paga el comprador el importador les digo las tres formas que tiene THC handling o manipulio de carga porque solamente nos deberían de cobrar una de ellas si nosotros vendemos en un precio FOP o free carrier solamente se hace un manipulio de la carga en origen si nosotros vendemos con otro de los términos como es el CPT o el CFR nos van a cobrar dos que es el de origen y el de transporte internacional ok entonces nos podrían cobrar ahí dos de ellos en este flete internacional a lo mejor el otro nos han facturado anteriormente ya en el precio free carrier o FOP ok uno de ellos y ponen a veces DOCFI en fin una serie lo que pasa es que saben que cosa es cada día nuestros agentes de carga se vuelven más creativos y nos aparecen con términos nuevos como siempre digo es tienes fiesta el fin de mes no tienes plata cóbraselo al cliente que de ahí lo sacas y entonces le agregan 10, 20 dólares con cualquier término que hayan inventado y finalmente el que no reclama paga lo importante aquí es somos propietarios de la mercadería estamos contratando un servicio reclamemos preguntemos dime que cosa quiere decir esto dime que significa es necesario aquí pecar de ignorantes si ya pues soy ignorante enséñame pues dime que cosa es pero dime pero explícame bien no me lo expliques en inglés no me lo expliques en francés ni en afgano explícamelo en español ok quiero que me expliques bien en que consiste ese cobro ahí donde se ponen nerviosos bueno luego tenemos nosotros el seguro que les voy a explicar en el seguro como normalmente aseguramos una mercadería cuando queremos exportar y es que realmente cuando nosotros desarrollamos un cálculo del seguro tenemos que tomar en cuenta de que no es como muchas veces lo dicen pues ah 110% se acabó ya está yo trabajo 50 años en esto y así lo aseguro no recordemos que nosotros aseguramos la mercadería como propietarios de la mercadería para qué para qué aseguran ustedes su mercadería para no perder dinero cierto por eso por eso la aseguran porque si no no la aseguran la aseguran para no perder dinero no es que para reducir el riesgo porque si yo digo reducir el riesgo estoy pensando que voy a perder un poquito sí pero peor peor es que perder todo no yo no quiero perder dinero yo no sé si alguno de ustedes está dispuesto a invertir y perder un poquito yo no creo eso no creo nadie quiere perder entonces qué sucede ok nos vamos a una compañía de seguros y nos dice en un siniestro que nos va a pagar el 100% de lo que se siniestró no nos va a decir señores de una parte ustedes son responsables y la diferencia nosotros se la pagamos esa parte de la cual nos hacen responsables lo llaman deducible lo llaman así deducible nos deducen del todo una parte y nos pagan la diferencia entonces acá viene otra cosa si a mí me dicen que el deducible es del 10% me van a pagar solamente el 90% o sea voy a perder 10% y no estoy dispuesto a perder un riesgo muy alto en tan poco tiempo entonces ante ese hecho yo digo qué hago y afortunadamente las compañías de seguro tienen un término que ellos utilizan que se denomina sobre seguro el sobre seguro ¿qué nos dicen? podemos sobre asegurar la mercadería que permita cubrir los riesgos adicionales que ustedes tengan con la carga los riesgos adicionales entonces el propietario de la carga inmediatamente relaciona riesgos adicionales sobre seguro me debe de cubrir el deducible ¿correcto? lo hago igual sobre aseguro cuando voy a embarcar la mercadería y si ocurriese un siniestro cambia de nombre y se convierte en deducible entonces es algo semejante a esto supongamos que tenemos un valor de la mercadería un CFR de 10 mil dólares y un deducible del 10% deducible 10% quiere decir quiere decir que sobre aseguro mi mercadería en función de ese 10% entonces esto es lo que ocurre normalmente en el mercado sobre asegúrala en el 110% ajá si compadre 110% ¿qué quiere decir? hacen esto tu suma asegurada será el CFR más el 10% del CFR quiere decir que tu suma asegurada es 11 mil dólares el 110% ¿no es cierto? eso normalmente se hace en el mercado y aquí pues las personas dicen 50 años de experiencia en este campo siempre lo he hecho así y así es es más si le cargamos nosotros esto al operador logístico a él no le interesa ni siquiera cuál es el deducible no le interesa eso entonces ¿qué pasa? supongamos que ocurre un siniestro si ocurre un siniestro entonces nosotros tenemos que ir a la compañía de seguros y decirle págame ¿no es cierto? y la compañía de seguros después de todo el procedimiento que se sigue todo el procedimiento que se sigue se va a decir ok tengo que pagar y a la hora que va a pagar dice recuerde que usted tiene un deducible del 10% del cual es responsable el 10% pero de lo que aseguró si nosotros aseguramos en 11 mil somos responsables del 10% de esos 11 mil somos responsables de 1100 ¿correcto? mi cheque ahí está su cheque por 9 mil 900 ¿qué pasó? hemos perdido 100 dólares ¿cierto? hemos perdido 100 dólares y entonces ¿aseguré bien mi mercadería? no la aseguré mal no la aseguré correctamente entonces ¿cómo tenía que haberla asegurado? y aquí vemos la forma correcta de cálculo primero debo de identificar a los dos elementos que forman parte de esta suma asegurada ¿qué va a ser? el importe de mercadería que yo quisiera recuperar si ocurriese un siniestro el CFR por ejemplo más de lo que sería responsable si ocurriese el siniestro el deducible ¿listo? lo transforma en números naturales el CFR es 10 mil y el deducible es 10% pero de la suma asegurada ¿cierto? 10% es igual a decir 10 entre 100 ¿verdad? 10 entre 100 0.10 de la suma asegurada listo tengo una ecuación con una sola incógnita que es la suma asegurada resuelvo esta ecuación y tengo que mi suma asegurada será 11 mil 111.11 le digo a la compañía de seguros que voy a asegurar mi mercadería en 11 mil 111.11 listo ya está no quiere decir que le pago a las compañías de seguros ese importe no, no le pago eso sino voy a asegurarla en función de esos 11 mil 111.11 supongamos que ocurre el siniestro y al ocurrir el siniestro nosotros vamos a la compañía de seguros y la compañía de seguros nos dice ustedes son responsables del 10% de lo que aseguraron soy responsable de 11 mil 111.11 no quiere decir que le pagamos a la compañía de seguros esos 11 mil 111.11 no soy responsable de eso ya listo soy responsable mi cheque ahí tiene su cheque por 10 mil de esa manera estoy recuperando realmente lo que quería recuperar lo que quería recuperar será eso esta es la forma de aseguramiento de la mercadería tomando en cuenta el punto de vista del propietario de la carga el error frecuente es el que toman en cuenta los operadores logísticos y a ellos no les interesa si perdemos o no perdemos dinero entonces aseguremos la mercadería como a nosotros nos conviene para no perder dinero las compañías de seguro tienen una regla muy clara dicen en un siniestro jamás van a desembolsar por un importe superior al valor real de la mercadería 10 mil nos están pagando nos están pagando de más no nos están pagando exactamente el valor de la mercadería ¿cierto? no tenemos ahí ningún problema con la compañía de seguros lo que pasa es que esta forma de cálculo no nos la explican no nos la van a explicar jamás ¿ok? entonces aseguremos correctamente ahora en función de esa suma asegurada recién la compañía de seguros nos hace los cobros que correspondan porque hasta ahora no estamos tomando en cuenta cuál será el seguro de nuestro valor en aduana de nuestro precio SIF entonces qué cosa nos cobra la compañía de seguros nos van a cobrar la denominada prima neta esa prima neta es un porcentaje de la suma asegurada un porcentaje de la suma asegurada bien perfecto todas las compañías de seguros sin excepción nos hacen otro cobro que es el derecho de emisión nunca nos van a hablar de este derecho de emisión simplemente en el momento que facturan nos envían el cobro del derecho de emisión todas las compañías de seguros sin excepción cobran por derecho de emisión el 3% de la prima neta todas sin excepción 3% de la prima neta ok podemos negociarlo si si podemos negociarlo todo depende del volumen de operaciones que tengamos ok tenemos una póliza de seguro flotante entonces me permite negociar muchas cosas con la compañía de seguros entonces podemos si podemos conversar la suma de ambos elementos nos permite llegar al valor de venta a ese valor de venta le agregamos el IGB y de esa manera tendremos el precio de venta ahora todo eso desembolsamos en la compañía de seguros pero que elemento formará parte de nuestro seguro en la exportación formará parte el valor de venta ese valor de venta es el que trasladamos nosotros al seguro para llegar al precio SIF ese es el valor de venta que va a formar parte en una exportación consideramos el valor de venta y acá hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque resulta que las compañías de seguro en los últimos tiempos en los últimos dos años más o menos para que la gente no le reclame mucho este derecho de emisión están colocando en sus documentos en lugar de precio de venta en el documento que envían diciendo cuánto es lo que les tienen que pagar mandan el término de prima comercial ¿no? la prima comercial ¿cuál es para ellos? la prima comercial es el precio de venta de la factura que tienen que pagarles porque ahí les ponen ¿no? me tienes que pagar esta prima comercial y ahí incluye IGB ¿no? y eso es lo que están cobrando en la actualidad las compañías de seguro lo mandan como prima comercial ¿ok? bien luego tendremos nosotros bueno antes de esto esto ya les quería acá ya llegamos entonces con nuestro seguro al precio SIF o SIF estos elementos van a ser cuando nosotros queremos cotizar más allá del precio SIF tenemos a un operador logístico y nos puede pasar el dato de cuánto se cobra por la descarga en ese punto de destino hay que ver que esa descarga va a llegar a un terminal de almacenamiento ahí hablamos del término de AT el delivery terminal entregado en un terminal en el país de destino y antes de esto acá es en el precio FCA o FOB CPT o CFR SIF o SIP si ocurriese un siniestro en el tránsito internacional por más que nosotros hayamos pagado el seguro el que tiene que reclamar a la compañía de seguros es el comprador ¿ok? si nosotros vendemos en un término DAT TAP o DDP si tendríamos que reclamar nosotros a la compañía de seguros si le ocurriese algo en el tránsito internacional la transferencia de responsabilidad y riesgo por más que los costos se incurran hasta el país de destino en el FOB CFR y SIF no son responsabilidad del vendedor ¿correcto? la responsabilidad del vendedor termina en el país de origen cuando embarca la mercadería no confundamos acá tengamos claro por más que yo haya pagado el flete hasta ese país por más que haya pagado el seguro hasta ese país no es responsabilidad mía si le ocurre algo a la mercadería eso es del comprador y entonces ¿por qué hemos asegurado la mercadería así? bueno hemos asegurado así porque lo que nosotros queremos es que el cliente crea en nosotros que el cliente confíe en nosotros porque mientras más confianza exista con nuestros compradores mejores negocios podemos hacer en el negocio internacional muchas veces los compradores que están ubicados en un sector determinado se conocen quién es quién y muchas veces se averiguan de quién están comprando ¿ok? por ejemplo Falabella y Ripley siempre saben ah tú le compras a él yo también le quiero comprar ah pero mi política es no comprarle a quien te vende sí cambien la razón social compradores crea otra razón social ya está y le vende o sea que es así pero la confianza es lo que genera mayores negocios bien a este término DAP le vamos a agregar los gastos de importación en el país de destino llámese la conducción los posicionamientos y una serie de cosas que se le pagan a los agentes de carga y podemos llegar a una nueva posición del precio DAP que puede tener diversas posiciones realmente por más que por ahí se diga de que en el precio DAP no estamos obligados a pagar un seguro internacional de mercaderías sí pues pero mi mercadería si se pierde pierdo plata mejor la aseguro pues ¿correcto? entonces la aseguro no tengo ningún problema y después hay que pagar los derechos e impuestos en ese país de destino es decir los derechos arancelarios si nosotros hemos enviado el certificado de origen probablemente vamos a estar gozando de un beneficio arancelario aprovechemos realmente todos esos convenios que tenemos podemos llegar mucho mejor a esos países con mejores precios mejores condiciones el impuesto a la venta el IVA en ese mercado tiene algún otro tributo que así sea necesario de esa manera llegamos al precio de DP ahora todos los impuestos a la venta todos los IGB o no estoy mal estoy hablando mal lingüísticamente es IGV ¿no es cierto? IGV ya nos hemos acostumbrado a hablar IGB ¿no? pero en fin el impuesto general a las ventas todos los impuestos a la venta que ya hemos pagado en el país de origen y al momento de la fabricación del bien o del proceso de distribución pueden ser devueltos porque no se exportan impuestos entonces solicitamos la devolución con el saldo a favor del exportador del exportador el PDE del exportador ¿no? no se hace la devolución según la ley es un término no mayor de 45 días útiles se vuelve mucho más rápido cuando ya tenemos frecuencia en estos cobros así que por si acaso ahí no vaya a ser de que alguno le incluya en su precio FOP con IGB no, no olvídense del IGB de todo lo que pagaron en el proceso otra cosa más tenemos todavía la facilidad del drawback que yo lo considero siempre como un beneficio adicional que podemos tener como exportadores por favor es siempre hago esta recomendación es no tomen en cuenta el drawback como su única utilidad actualmente es el 4% del precio FOB de las mercaderías pero no tomen en cuenta como su única utilidad como hacen algunas empresas para competir en el mercado no señores nos estamos guerreando entre nosotros eso no debe de ser guerrearse entre nosotros no entonces considérenlo como un beneficio adicional ¿qué les va a permitir eso? pagar una serie de sobrecostos que existen en el sistema ¿ok? para eso nos va a ayudar para cubrir los sobrecostos hay más de 2.800 sobrecostos en el sistema y cada día como les decía hace un momento aparecen nuevos ¿no? o sea que hay que tener mucho cuidado con eso entonces eso siempre como algo adicional y se aplica el precio FOB para esto lógicamente se pide que tengan que estar bien ordenados tributariamente porque porque SUNAT no va a entregar el dinero así porque sí alegremente no lo entrega va a hacer una auditoría y una verificación de la información que ustedes le dan así es que tributariamente contablemente bien ordenado de tal manera que si dice que debe de haber 2.000 dólares en almacén tiene que haber mercadería en 2.000 dólares en almacén listo o materiales de 2.000 dólares en almacén lo que diga tiene que quedar porque si no peor es para ustedes o sea que pídanlo adecuadamente luego tendríamos nosotros que dentro de las conclusiones los costos de los operadores logísticos son lo de la gente de aduanas que podríamos tener esos gastos operativos y la comisión de la gente de aduanas que esto lo negociamos lógicamente como les mencionaba lo de la gente de carga que viene a ser el transporte interno la movilización de la carga los derechos de embarque esos vistos buenos que pedimos siempre que nos desglosen para poder identificar cuál es cuál el flete de transporte internacional de la mercadería entre los principales lo del terminal de almacenamiento que corresponde al posicionamiento de la carga que ellos hacen para poder ser embarcada puede ser el almacenaje y el almacenaje en frío por ejemplo si así es requerido o el almacenaje normal dentro de la mercadería recordemos que cuando contratamos un almacén o cuando llevamos la mercadería al almacén el objetivo ahí es conservar la mercadería en forma adecuada apropiada para que pueda embarcarse y llegar al cliente sin ningún problema ok los que están metidos en los productos frescos o cadena en frío es importante aquí dar instrucciones a la gente de carga y al almacen los niveles de temperatura que debe tener porque a veces una baja de temperatura puede traer consigo malograr la mercadería y aquí también importante es de que muchas veces los operadores estos cuando van a embarcarlo desconectan por un lapso de 15 minutos el contenedor rífer y creen de que no le puede pasar nada a la mercadería en algunos casos se ha visto cómo se malogra así que por eso hay que dar instrucciones ahí de que no debe de ser desconectado entonces tienen ellos un sistema que pueden subir conectado todo el contenedor el agente de seguros con la póliza de seguros flotante la que yo recomiendo siempre aquí para poder negociar mejor tarifas una póliza de seguro flotante no les cuesta nada la póliza de seguro flotante es gratis lo único que sucede es de que por cada operación que realice tendrán que pagar por cada operación ok entonces y de que sirve es que la compañía de seguros está tomando un cliente por 12 meses ya tiene su cliente por 12 meses porque le va a tener que declarar las póliza de seguros con él esa es la situación ya está con él asegura a un cliente para todo un año ¿no? de esa forma en la empresa naviera si quisiéramos nosotros contratar directamente a una empresa naviera el gran problema es de que las empresas navieras no nos cobran igual que algunos agentes de carga hay agentes de carga que tienen mejores tarifas en la misma naviera podríamos contratar nosotros directamente a la naviera si nuestro volumen de operaciones pues es espectacular ¿no? entonces vamos y negociamos con la misma naviera la entidad financiera que nosotros veíamos aquí que pueden ser los intereses del capital para producir para desarrollar el bien o también podrían ser las comisiones financieras de la venta dependiendo de la forma de pago que hayamos utilizado y nada por si acaso los veintitantos años que tengo metido en el negocio metido en la parte educativa veintitantos años y más de treinta metido en la parte empresarial me llevó siempre a ver un punto importante es que no hay no hay textos nacionales que nos permitan desarrollar estos costos de negocios tanto de importación como de exportación entonces hace tres años escribí el primer libro en el año 2015 escribí el primer libro que se vendió en ocho meses la primera edición esta es la segunda edición que salió en septiembre del 2016 lo vende librerías Libum librerías Libum que está ubicado en todas las universidades ahí pueden encontrar ustedes algo más de lo que nosotros desarrollamos en línea de costos de negocios internacionales o también pueden suscribirse a mi canal de YouTube en el cual hay más de 60 videos sobre negocios internacionales sobre importación y exportación y algo que debe de estar saliendo aproximadamente en unos meses aquí en Perú es el simulador de costos de exportación que se encuentra en estos momentos en la etapa de sistemas está en el área de sistemas viendo todavía ha habido algunos problemas para poder levantar la información de tal manera que ustedes como exportadores pueden simplemente ingresar al simulador esto que va a estar en la página de CISEX para que puedan desarrollar su estructura de costos de exportación hasta el DDP nosotros lo hemos trabajado el año pasado y así es que es de un equipo es una obra de un equipo de gente que trabaja conmigo para poder desarrollarlo muchas gracias si tuvieran algunas preguntas sí gracias gracias gracias